Linaza ¿Para qué sirve una cucharada de linaza? Hoy te voy a decir los mejores beneficios para tu salud y belleza. Te doy la bienvenida a este nuevo video. ¿Has oído hablar de la linaza? ¿Sabías que una simple cucharada al día puede hacer maravillas por tu salud y belleza? Hoy te traigo una solución para muchos de tus problemas cotidianos. La linaza Muchas personas se enfrentan problemas de salud como el estreñimiento, la diabetes y el colesterol alto. O problemas de belleza como el acné, el cabello seco y las uñas quebradizas. Todos estos problemas pueden ser tratados con una simple cucharada de linaza al día. La linaza es una semilla rica en fibra, ácidos grasos, omega 3, lignanos y otros nutrientes importantes. Consumirla regularmente puede tener una gran cantidad de beneficios para tu salud y belleza. En cuanto a la dosis, ¿de cuánta linaza debemos consumir al día? Te explico. Para consumir la linaza simplemente agrega una cucharada a tus comidas diarias, ya sean batidos, yogures o ensaladas. También puedes mezclarla con agua o jugo y beberla directamente. La dosis recomendada es de una cucharada al día. Y a continuación, te presento 7 importantes beneficios de consumir linaza regularmente. Comenzamos. Mejora la digestión. La linaza es rica en fibra, lo que la convierte en un excelente laxante natural, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir problemas de estreñimiento. También controla la diabetes. Los ácidos grasos del omega 3 presentes en la linaza pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Y si tu médico te ha dicho que tienes alto el colesterol? Pues reduce el colesterol. La linaza puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También fortalece el cabello. La linaza es rica en ácidos grasos y vitaminas que nutren el cabello, lo fortalecen y previene la caída. Mejora la piel. Los lignanos presentes en la linaza tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a mejorar la apariencia de la piel y prevenir el acné. Se ha comprobado que también fortalece las uñas. La linaza es rica en biotina, un nutriente que fortalece las uñas y previene su debilidad y rotura. Alivia la inflamación. Los ácidos grasos omega 3 presentes en la linaza tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades crónicas. Como puedes ver, la linaza es una solución fácil y muy económica para muchos de los problemas cotidianos. Solo tienes que agregar una cucharada de linaza al día a tu dieta y disfrutar de todos sus beneficios para tu salud y belleza. Si te ha gustado este video, déjame tu comentario y te espero en un próximo video. Cuídate mucho. Cuídate. 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 Cuídate.